Llanos Entertainment Siendo defectos para tu evento Efecto de nube Chispa fría Sanqueros Robot Leads Bandallas Escenarios elegantes Cabezones Personajes Infantiles Animadores Maestro de ceremonias DJ Éxtasis Único Y la mezcla perfecta Contáctanos En nuestras redes sociales Facebook One Llanos Instagram Llanos Entertainment O llámanos A nuestra línea telefónica 847-903-2708 Ya lo sabes Para un evento diferente Llanos Entertainment TV Los ¡Suscríbete al canal!